Y entonces la nota fue, María es bisexual. Y esa parte se tomó también como una ofensa. María León confiesa si es bisexual luego de demostrar su amor por Beyoncé. Luego de que la intérprete asegurara que su artista favorita es la estadounidense y la admira sobremanera, aclaró si son ciertas o no las especulaciones acerca de su preferencia íntima. María explicó que no es bisexual y aunque así lo fuera, no se sentiría ofendida de ninguna manera. Detallando que la confusión se dio a raíz de una entrevista que ofreció hace algún tiempo, en la que no titubeó al expresar su admiración hacia Beyoncé. Sino que para mí es una mujer empoderada, es una mujer que está luchando contra muchos prejuicios. El color de piel, el ser una mujer sexy, el ser una mujer fuerte, el que de pronto ahorita esté como que luchando por sus raíces afroamericanas, muchas cosas, ¿no? Y entonces la nota fue, María es bisexual. Y esa parte se tomó también como una ofensa. Si a la gente le interesa saber, no soy bisexual. Y aunque a mí me dijeran bisexual, a mí no me ofende que me hayan descrito de esa forma. Sin embargo, detalló que lo que siente hacia ella no está necesariamente ligado a un impulso o atracción física, sino por el hecho de que es una mujer empoderada y que lucha contra los prejuicios que se han implantado en la sociedad por provenir de raíces afrodescendientes. Yo en alguna vez en una entrevista mostré mi postura hacia la admiración. Me dijeron, ¿quién es tu crush? Y dije, bueno, mi crush es Beyoncé, ¿no? Un crush femenino que de pronto digo, es una mujer. ¿Por qué? Porque yo me enamoro a partir de la admiración. Y no es necesariamente que yo haya tenido como un deseo sexual. En referencia a la orientación diferente, ella se dijo feliz de saber que cada vez son más las personas que hablan abiertamente del tema. Tomando como referente a la cantante Joy Huerta, quien recientemente reveló su preferencia íntima, sumando a la gran noticia de que sería madre al lado de su esposa. Yo soy fan de Joy y me encanta que haya tenido el valor de mostrar su postura y de compartir esta parte tan particular al mundo. Hay mucha gente que nunca lo hace y de pronto eso también nos ayuda a dar crédito también a esas personas por su arte. No solamente porque si son, si les gusta, si quieren, si visten de cierta manera, sino porque han aportado socialmente cosas maravillosas. León explicó que la decisión de muchas, así como de Huerta, solo dan crédito al que sus portes sociales tengan mayor relevancia. Tomando como ejemplo a la pintora Frida Kahlo, puesto que más allá de su legado artístico, la cantante reconoce el valor humano de su compatriota. Alguien que ha ocupado su mente desde pequeña y que la ha impulsado a superar varias adversidades. Esas Frida Kahlo, Chabela Vargas, que al final nunca salieron del clóset abiertamente, sin embargo son personas que han traído y han generado un contenido cultural maravilloso. Y deben de juzgarse, no juzgarse, deben de enriquecer a la vida por eso. Soy fan de Joy y qué bueno que tengamos personas y artistas tan valientes como ella. La apoyo al 100. Cabe destacar que la cantautora María León será quien amenice el cierre de la 41 marcha del LGBT el próximo 29 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México.